Esta vida me enseñó a no doblegar el corazón Mi destino yo llevaba de las riendas Tuve fuerzas cuando el sol se me escondió Y sola yo defendía bien lo mío de quien sea De pronto llegas tú Llevando mi mundo a otra latitud Entrégame tu luz y hazme tu dueña Dueña de tu amor Dueña de tu abrazo Dueña de los días y las noches para amarnos Eres lo que esperé Mi promesa tendrá Tú la prueba viva de que existe alma que vela De tu amor yo soy la dueña Amén 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 Gracias por ver el video